La Capilla de la Esperanza amaneció repleta de seguidores del presidente venezolano Hugo Chávez. Los rezos y el llanto llenan la sala ubicada en el recinto del Hospital Militar de Caracas, donde Chávez permanece ingresado. Las últimas noticias acerca del empeoramiento del estado de salud del presidente, enfermo de cáncer y tratado con quimioterapia, alimentan la incertidumbre del país. La cúpula política y militar de Venezuela se reunió de urgencia el martes en el Palacio Presidencial de Miraflores.